De soltura, ¿no? A Donkey Kong. Sí, además tiene mucha práctica contra Pitch. Le ha sacado algunos matchs de vez en cuando a Triphasia, no sé. Creo que incluso en algún torneo de Madrid ha sido algún match. Aunque, sinceramente, personalmente, el que más me gusta a mí es Susamus contra Pitch. Me parece muy, muy bueno. ¿Eso va con Sankat? No, 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 me gusta. Vale, Next está hablando de partidas que son intercambios de nabos y misiles y que duren durar de 7 minutos al timeout. Lo juega muy bien, tío. Seba, no lo sabe. Ok, volvemos al match. Josi, que viene muy en forma. De momento lleva a la delantera. Vale. Y a ver si lo de Josi es una racha de suerte o si este torneo va a dar el salto al top. Va a haber que empezar a pensar en Sevilla como una comunidad dígida de ir a jugar al Smas. Bueno, que ya está reviviendo. No presumas tanto. Sevilla está genial ahora, ¿eh? Saludos a la gente de Sevilla. Ven. Vale. Ese Edgar. Pero si puede... No ha llegado a tiempo. ¿Te imaginas que Josi gana K-12, tío? Se cae el mundo. Se cae el mundo. O sea, Daisuke y Malmortis, que llevan años, estarían en su casa en plan... ¡Dios! Tenemos que jugar al Smas 4. Vale. Cuidado porque tiene el Stitch, ¿eh? ¿Cómo lo va a hacer? Ahí está. ¡Guau! Le ha dado el escudo y luego le ha dado a él. Cuento 32. Le vuelve a dar. Lo recupera. ¡Otra vez! A ver si consigue la kill. No le hace falta. Y tiene otro más. Y tiene el Stitch Face para el siguiente gol. Venga, anda Trif. Anda Trif. ¡No! Anda Trif. ¡No! ¡No! El nabo ha desaparecido. Lo ha perdido. Pero muy buen uso, ¿eh? Sí, un esto que entero. Se ven tan bien aprovechados. Zero to death ha sido, ¿eh? Zero to death con un Stitch Face. Vale. Hacia arriba. Y K-12 es capaz de la remontada, ¿eh? A pesar de que sea Dreamland. Sí, por supuesto. K-12 con el típico Town después de matar. Ese Town no me gusta porque vas perdiendo. Tío, pero no sé. El Town de Donkey Kong es tan retard que lo tienes que hacer sí o sí. Ah, vale. Vale. Hacia arriba. No, hacia delante. ¿Ves? Ok, ha intentado darle con el puño para hacer el Jab Reset o similar. Saludos a Fabiani18. Muchas gracias. Saludos a toda la gente que nos está viendo desde México. Y desde toda Sudamérica, ya que estamos. Saludos a toda la gente que hace casting en español, de verdad. Es muy divertido comentar en este juego en español. Somos muchos los que lo hablamos y lo jugamos. Entonces no tiene por qué monopolizar el inglés este juego. Y bueno, nos hemos perdido un combo. ¡Guau! ¡La Mara! ¡Ese Pesma sí que lo hemos visto! Hay que hacer así cada vez que haga un Mara. ¿Qué? ¿El Mara? El Mara. Bueno, no sé qué símbolo estamos haciendo. A lo mejor hemos invocado a Satan. Igual hemos herido la sensibilidad de alguien. Igual, perdonad. Sí, la hemos liado. Vale, Aper. Uy, Bair. Cubre la cuenta con Bair. Está igualado, eh. Está muy bien, muy interesante. ¡Guau! ¡El Power Shield! ¡El Power Shield que le costó la vida a K-12! ¿K-12? Eso tiene una explicación. Cuando tú haces Power Shield en melee, te deslizas más que cuando haces Shield normal. Y al estar de espaldas, le ha sacado del escenario. Y no se ha podido colgar. Shema with the knowledge. Yeah. Tafo fact. Pelo fact. Pelo fact. Dato. Pelo. Pelo dato. Volvemos al match porque K-12... Pelo datos. Pelo datos. K-12 se ha sacado una pi de la manga. Muy bueno. Y ese agarre. ¡Guau! 37% Uy, ese fake que casi conecta. Uy, el nabo. Es que eso es una locura eso. Vale, hacia arriba. No, hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba, es verdad? No lo sé. No sabría decir. Vale, Neir. ¿Muere? Ha hecho buena Deir. Llega. Lo tiene. Primera partida para Hoshi. Muy, muy, muy bien. En Binblanc. Muy buen Deir. Lo ha colocado muy bien. Sí. Muy bien. Quizá K-12 podría haber hecho una Deir para evitar el Neir. Pero realmente Donkey Kong es tan grande que no sé si incluso haciendo una buena Deir te comerías el Ae. Se va a cambiar. La gente pide Samus, ¿eh? ¡Falco! Personajes de verdad. ¡Falcon! ¡Top Tears! ¡Luigi! ¡Paco! K-12 está pensando mucho. Yo me imagino un hard counter aquí. Samus. ¿Samus? No, yo creo que va a continuar una partida más con el mono. Sí, yo creo que hasta que no lo vea el set muy en contra suya. Nex. El Riz. Nex. El lector. El bibliotecario. Nex empieza... Que se lee todos los libros. Nex empieza un libro por la primera página y sabe cómo acaba. Me encanta gritar a José Luis porque es como... Tío, esto no lo hago en mi casa. En mi casa no puedo comentar, Billy. Está súper feliz. Miradle. Luego le haré una foto de la felicidad. La gente que no tiene demasiada escena en su zona y viene aquí, se lo pasan como niños. Yo incluido. El Smash le ha quitado mucho el de Smash de Peach porque creo que ha hecho Crouch Chancla. Digo, Crouch Cancel. Crouch Cancel. Crouch Cancel. Crouch Cancel. Crouch Cancel. Chancla. ¿Vale? Es spacing con los Bays. Eso es. Eso es. Espera un poco, no le entres. En un momento nadie entra, no rompen el Neutral. ¡Uh! Te lo rompo con un puñetazo en la cara. Así se empieza una pelea. Le va a dar otro en cuanto chuga del borde y lo sabemos todos. Mira. ¡BOOM! Eso sí que ha sido un Riz por mi parte, tío. ¿Qué tienes que decir a eso? Bueno. Vamos a ver. Plataforma de Smash. ¿Vale? Ese buen Bair. ¡Otro más! ¡Wow, tío! Es que cada puño te saca 30%. Eso está bien porque antes le castigaba las cosas con los grab. Ahora se los castiga con... No es un puño, tío. Prácticamente un puño es como un Stitch Face. Si lo piensas. Quita 30%, tiene un knockback increíble, mata. ¿Por qué no castigar con puños? Si lo tímeas bien... Si compráis uno ahora, podéis adquirir dos por el mismo precio. Si compráis Neutral B de Donkey Kong, nos adjudicaremos un personaje de verdad. Es verdad. Mira, en Alicante ya hay varios de mili, ¿eh? Me dijo José Luis que ya eran un par. Sí. Eran cuatro, cinco... Eso está bien, no. Ya casi tienen para hacer un torneo de... Sí, me gusta. Para una pull. Uy, el puño gitano que casi mata por arriba. Muy buen... Muy buen... Muy buen... Muy buen... Vale. Moshi flotando. Cae con pinta. Vale. Arriba. Muy buen. No tiene. Uy, K12 machacando el suelo. Vamos para... Pues mola mucho ver como ahora en cada vez más comunidades hay mili, tío. En Valencia, Alicante ya están empezando. Sí. Andalucía están a tope, a topísimo. Hay que ir a Andalucía, tío. Hay que ir, tío. Hay que tomarse. Vamos un día, ¿o qué? Hay que echarse unos rebujitos ahí abajo. Hay que echarse. Y lo malo es lo del calor. Ya, lo del calor es que... Pero el mili está bien para el calor, tío. Área acondicionado. Sí, tío. Unos mojitos. Unos crouches chanclas. Unos jajas. Vale. Unos melees. Unos melees. Vale. Y ese grau. Venga, hacia arriba. Ok. Uno. Otro. Y lo mata. 94%. Wow. El de super hype. Cómo mola este juego. Cada 12 que pasa de... Este juego está bien. Me gusta este videojuego. Vale, hacia abajo. Te chase. Y... Desmás. Me lo ha dado. Pero no me gusta el techis. Por eso hago esa cara. O sea, el techis con este personaje. ¿Con Donkey Kong? No, con... Con Pitch. Oye, Pitch. Otro personaje. Sí, pero hacia arriba no tienes chanclas. Bueno, aquí no, pero contra Spock lo hacía. Pero es Donkey Kong. Donkey Kong no tiene chanclas contra Donkey Kong. Next, por favor. Donkey Kong no tiene chanclas contra Donkey Kong. No lo sé. Igual sí. Junio, en cuanto suba... Ahora os voy a contar la historia de por qué... ¡Pum! Ok. Cada 12 que pasa de perder a hacer un free. Stock 1-1. ¿Eh? Y Hoshi, que recordemos, ha ganado la primera en Dreamland. Así que tiene vetado ese counterfeet. Sí, luego ya hablaremos. Va Fuente. Otro counterfeet clásico de... De Pitch cuando no puede ir a Dreamland. Bueno, K-12, voy a recordar, K-12 he empezado usando mono porque vinieron a un local que teníamos en Móstoles. Estuvimos jugando en Milly y la gente le flipó, estuvo muy gracioso. Y cuando yo me fui a casa como a las 4 de la mañana, cuando volví a las 11, Trip Asia y K-12 habían estado toda la noche haciendo Donkey Kong. Donkey Kong, ¿no? He de decir que Hoshi también es un jugador conocido por tener el factor B... Mira, lo ha hecho otra vez. Por tener mucha suerte en game, por tener el RNG muy a su favor. Ajá. Es increíble, la Creu Sevillana animando. Han estado en mi casa, tío. Yo desconozco como si me dicen mis hijos. Bueno, seguimos. Perdonad que se me va la olla. Perdonad a Nex. A ver si hay que perdonar a Nex. Ok, volvemos al match. Igual que cuando fraudea también. A ver, ese fail. Intentando entrar. Cauce jugando alto. Muy bien. Un saludo para Rubén alto. Vale, a ver ese veir. Y ese es que alguien lo consigue. Vamos a ver. Otro veir. ¡Uy, el deir! Cuidado redondo por la banda. Coge de Smash. Y ese neir. Lo lleva de punta a punta al escenario. K-12 que vuelve como bien puede. Vale. Tiene el puño cargado. Se huele puño. Se huele puño. ¡Uy! Al test chase. ¡Uy! Pensaba que iba a hacer el test chase con puniendazo. Fíjate. Yo qué loco estoy. Qué cosa pienso. ¡Wow! Ahí está el puño. El puñetazo para romper el neutro. Además, alguien lo ha gritado antes. ¡Un puño! Vale, vamos a ver. ¡Ay, señor! Qué divertido. Uy ese. Vale, uno. ¡Uf! Hoshi de momento que puede recuperar el lead en cualquier momento. Igual a la partida. Dos stocks para cada uno. Y de momento K-12 con bando muy bien en esa plataforma. Hoshi sale de escudo como puede. El jab al agarre. Le busca el test chase. Con dash attack quizá no es muy buena opción porque te puede hacer la de y hacia abajo para ir al suelo. El mono. Bueno, vamos a ver. Está muy igualado este escenario. ¿Qué lo ha contado el piqueado? Hoshi. Hoshi, que ya no podía elegir Dream Lab. No sé por qué le gusta este escenario a Hoshi. Se ve. Vale. Este escenario también es clásico de las pitches. Normalmente cuando no pueden sacar Dream Lab. Yo veo a muchos floaties en el... Shout out to McDee, que siempre me conterpica esto. Gran amigo McDee. Sí. Uy. Eso era puño, tío. Eso era puño. Muy querido McDee en España. Sí. Sobre todo por la zona de la elipa. Vale, vamos a ver ese api. Carga puño. Uy. Le ha fallado el api. Le ha dado con el troncho. Weir. Uy, el cancel. Hay un mosquito aquí que también parece que quiere ver este emocionante encuentro. Vale, se ve. Y Kaoce toma la delantera. A ver si Hoshi hace la magia de Hoshi. La magia con los nabos. Uy, Kaoce entrando con Faire. Eso no es sano. Eso no cuela, tío. Le va a costar la vida. Efectivamente. Adri. Das Stock. Lo quería ensuciar a la cámara. Hoshi en ese lado del escenario. Kaoce con el grab. Weir. Otro. No llega. No sé qué está encantando. Hoshi, pero otras personas están diciendo otra cosa. Mono, quizás. Mono. Ah, vale. Uy, la finta. Uy, lo podía haber hecho el regrab. Abbi. Uf, qué bien huele estos pañuelos. Madre mía. Vamos a ver ese Beir. Contrarrestado por ese Abbi de Kaoce. Beir a un Abbi. Quizás por si Hoshi ponía el escudo. Uy, buen. Buen Deir. Y muy mal Abbi por parte de Kaoce. Vale, ese Deir. Cómo cubre la vuelta el escenario. Se huele puño. Se huele puño. Se huele puño. Con todos los sevillanos animándole. Se huele puño. Puño fallido. Desmás. Deir. No llega a la plataforma de arriba, Pitch. Pobrecita. Ay, nada con el último frame del Neir. Ha sacado el Mr. Saturn. Vale. Hoshi va a sacar un nabo troncho. Ya verás. Va a sacar algo chungo. Una bomba. Un espada láser. Una bomba. Bomba. Hoshi saca algo guay. Uy, los PowerShells. Dragon Ball Z. Bair. No. Se cuelga. Neir. Volando. Y otra partida que se va para Hoshi. Hoshi 2. La 12 se cambia. Que de ganteo. Se huele la Samus. Se cambia de ganteo a Samus. Samus o Falco, tío. No sabría qué decir. Creo que Samus. No. Yo creo que no. Bueno, espérate. Es su último. Espérate. Es su último. No, van a elegir el primer escenario. La gente que empieza a gritar Falco. Yo creo que con Falco le podría hacer daño. Porque en Sevilla no hay Falco. Sevilla es tierra de Ganondorf. Ya no, tío. Ya se han cambiado los dos. Uno a Seik, creo. Y el otro a Jakes. Oh, 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 oh. Ok. Kaoce fiel al mono. Vale. Vamos a ver. Kaoce a punto de perder el primer set en torneo. Desde... Con alguien que no sea el top 4 de Madrid. Desde quizá el renacimiento, ¿no? Desde Daizuki. Daizuki le ganó, es verdad. Sí. Kaoce, recordemos que viene sponsorizado directamente por Ramses II. De la segunda dinastía de Ra. Le ha dejado un par de esclavos para traerle hasta acá. A Kaoce le han prometido un par de pirámides. Y... Mira un cielo con muchas vírgenes. Si ganas tu torneo. Y pájaro, pájaro. Pájaro, pájaro, pico, ojo. Vale, si no se dan, qué bueno. Y... Aguanta con el escudo. Pero esa fina al final sobraba. El mecenas de K-12 estaría orgulloso. Madre mía, me estoy mareando y todo. Madre mía. Ok, Kevin Spacey a Susbeir. Qué mala de ir por parte de Jossi. Madre mía, Kevin Spacey. Kevin Spacey con nosotros. Eso era un grab, más sencillo que... Mejor que un app B, un grab. El Power Seal a Baird. Le busca al T-Chase, pero no, no se lo lee bien. De momento neutra, se respetan. Están ahí pacientes. Cambia el escenario. Están pacientes como Over. Vale, agarre hacia arriba. ¿Ware? ¡Molino cáncer! ¡Rei del Molino! 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 No hay rei del Molino. No hay. Un torneo es complicado hacer el rei del Molino. La gente imitando... ¡Oh! ¡No! ¡El rei del Molino! ¡Ha cancelado! ¡Tenemos un rei del Molino! ¡No ha cancelado! ¡Rei del Molino sin cancel! ¡No ha cancelado! ¡Eres malísimo! ¡Mala! ¡Mala! Ok. Vale. Veo al rei. Veo al rei del Molino. ¡Ware! ¿Dónde está Cervantes? Vamos, Quijote. Vale, venga. Vale. Vamos, Lorenzo de Medici. ¿Por qué? Vale. Vale. Ese feir. Nabo. Muy, Nabo. Pelotazo se ríe de su estupidez. ¡Uy! ¡Qué miedo ha quedado ahí! Tira el Nabo hacia arriba. Y te da 11 a la cosita, pero la agarra. Le confunde. Como en la noche. AK-12. Vamos a ver. ¡Uy! ¡Qué muy bien! No puedo. Necesito agua. Que alguien llame a Teren. Agua fresca. Atraída por Nuria. Manantial de Teren. Teren. Con su pozo. Lanjaron. Slash Teren. Aunque Teren de pozo a poco porque ha ganado a Kiro. No sé cómo lo hace Teren para organizar torneos y jugar bien. No lo sé. Sabes, porque Teren no es un fraude como tú. Es verdad. Ok, vamos a ver. Vale, otro beir. Ya es que ha vaciado la botella. Gracias, pelotazo. Compartir. ¿Dónde están nuestros sponsors? Por favor. Las botellas de agua. Tengo un ataque de risa ahora mismo, ¿vale? Enseguida vuelvo a comentar. Uy, es el fail. Uy, que guapo ha estado. ¿Puño? ¡Puño! A la pi. K-12 que lleva a Hoshi al Game 5. Hoshi que no puede counterpiquear ni Dreamland ni Puente de los Sueños. Y los comentaristas que se mueren de ser. Ay, Dios. Me estoy deshidratando entero. Bueno, ¿por qué Dreamland? O sea, bueno, imagino que K-12 habrá estado de acuerdo para volver a sacar Dreamland porque en principio no pueden volver a jugarla, ¿no? Aquí ha ganado ya Hoshi. A lo mejor no se acuerdan. A lo mejor K-12 no sabe lo que es la Divestop y Rola. Igual no existía cuando él empezó a jugar. No existían reglas cuando se jugaba en el siglo XVIII. Vale, vamos a ver. Creo que K-12 que casi hace un stop cancel nada más empezar el combate. Casi hace la L. Uy, ese fail va sin salto, K-12. Entra con finta. Casi le da con el lápiz fuerte. Va sin salto, ojo. Vale, vale. Cuidado. No, no. ¡Oye! ¡Mira! Por favor, que alguien coja ese momento y lo ponga a cámara lenta. Porque el nabo le ha ido directo a la mano. El mono lanzando nabos tiene una animación más ortopédica. Es como la de Falcon con la pistola, ¿vale? A ver, ese bair. ¡Tumado! Wave das atrás a puño. Al más puro estilo Marth de Kasta. ¡Con la tiparraca! ¡Con la tiparraca con el puño! Vale. Kasta, al oírlo, ha sentido el plan. Kasta ha sonreído. Exacto. Hemos hecho feliz a Kasta. Sí, está sonreiendo. Se lo está pasando súper bien, ¿eh? Está moviendo las piernas, balanceándose de forma desenfadada. Vale, hacia adelante. Buena diay. Buena diay. Mira, ahí quizá, como es la diay hacia adelante, le haces hacia abajo. ¿Sabes que no va a hacer el tech? Claro, puedes hacer una mixa, pero puedes hacer down throw. El mate. ¡Ve! ¡Qué buen! Le ha metado el escudo. Le ha metado justo en el zapato de pitch. ¿El zapato de pitch? Un punto de pitch. ¿Lleva zapatos? Sí. Vale. Te creo, pelotazo. Mira, son rojos. Ah, mira. En esta esquina. ¡Oh! ¡Eh! Custom combos, dude. Ese paraguas. Vale, UpBee. UpBee contra DownBee. K-12 que ha hecho una mala de ir, pero bueno, era un porcentaje muy alto. Tenía que morir, sí o sí. Estaba bien, estaba bien. Hasta Vox. Vale, esa finta. Voy a leer un poquillo el chat. Lea el chat, a ver. Olvido. ¿Qué está pasando en el chat next? Muchas gracias, Shoutouts. Nuri. Gracias, Nuria. Muchas gracias a Teren por ser el dueño del agua. Y por dejarle comprar agua a otras personas. Muchas gracias al canal de Isabel II. Y ok, de momento K-12 con su típico... Neutral. Habría que quitar la publicidad de los típicos. Sí. Venga. Lanjarón que pague su sponsor, ¿no? Si quiere aparecer en... Lanjarón... Si Lanjarón nos da teles, bebemos Lanjarón en todos los torneos. Vale. Vamos a ver. Uy, ese Neir. ¿Sabes? Entrar con salto de Donkey Kong me parece buena opción. Tiene buen salto desde el borde. ¿Sí? Sí. ¿Sabes un winner? Sí. Kasta está aquí al lado. Ahora pasé antes una foto. Está aquí. No está en top 8 porque, bueno... Por Sardo. Perdió contra Sardo, mi corazón. Contra el Rafa Nadal de los dos brazos iguales. La New School madrileña. ¿Sabes que Sardo ves el Rafa Nadal de los dos brazos iguales? Y hasta aquí el chiste malo de... Vale. Hacia arriba. Uair, pero Dreamlam es muy alta. K12 está confiado. O sea, no le veo la cara, pero sé qué cara está poniendo. ¿Qué cara? Puedes describirla. Ok. Esa cara tiene ahora mismo K12. Y me ha grabado José Luis para el documental de Conocer tu Estad de Madrid. Buen momentazo. Para el Spass Brothers de Travis, ¿no? De Buchan Best. El capítulo de Armada. Ah, vale. Se va a grabar en Madrid. Que saldrá en 2031, ¿vale? Ok. Un momento, K12 con el lead, pero solo un stock. Un stock es un Stitch Face o una espada láser. Vale. Muy buena presión, ¿eh? De Hoshi. Uy, ese de The Chase. Uy, buen tomahawk. Charm hook. De arriba. ¿Feir? No, no Feir. ¿Veir? Dentro de otro Aper. Muy bien. Muy bien, esperado. K12 jugando un pelín con más cabeza. Sí. K12 está... Dale un pego. ...un poco más calmado. José ha sacado la sartén. Quiere freír cosas. De momento se respetan bastante. Hoshi fuera del escenario. A ver si lo guimpea K12 de alguna forma. Vuelven al neutral. K12 con el grab. Weir. Una pantalla muy alta. Nuestros más cuatro. Le va a meter una... Yo voy a una pie al caer. La gente pide puño. K12 tira puño. Así como no te van a predecir, tío. Weir. Ya está. ¡Oh! Y se acabó hasta aquí la run de Hoshi. Vamos a enseñar el trofeo. Todo el mundo animando a Hoshi. Hoshi que lo tiene merecidísimo. Ha hecho un torneo de lujo. Ha ganado a L. Ha ganado a Mal Mortis. Ha llevado a K12 a Game 5. Desde luego Hoshi se puede ir muy orgulloso a Sevilla.